Este sábado, la PRDista Lucía Mora Morales realiza una reunión con militantes de dicho partido para informarles que en próximos días van a dar a conocer la respuesta de la impugnación que presentó sobre la imposición del candidato a la Diputación Federal del Partido de la Revolución Democrática PRD, Francisco Niño. Hemos agotado una serie de procedimientos, entre ellos la queja que se interpuso ante la Comisión Nacional que fue resuelta y ya fue remitida a la sala regional del Tribunal Federal Electoral que concede en Jalapa y en contra de esa resolución de la Comisión Nacional promovimos ya nuestro juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y en ese sentido está, entonces ya la próxima semana es posible que tengamos una resolución y pues para nosotros es muy importante tener informado a nuestros seguidores, a nuestros simpatizantes de cuál es el curso de ese procedimiento y ese es el motivo de esta reunión. En caso de que ratifiquen la candidatura de Francisco Niño, mejor conocido como Paco Niño, dijo que ella va a hacer lo que los militantes definan. Bueno mira, precisamente el día de hoy estamos aquí para decirle a nuestra gente que Lucía Mora no tomará ninguna decisión que no esté avalada por nuestra gente porque creo que tenemos, yo lo que he manifestado, que nuestros líderes se conducen con mucha irresponsabilidad sin respeto a la militancia y yo en lo personal quiero ser congruente con lo que he dicho en el sentido de que tenemos que tener respeto por nuestra militancia y yo haré lo que nuestros simpatizantes nos digan. Si dicha respuesta no favorece a Francisco Niño, señaló que ella fue la única que impugnó y que ella sería la candidata. Así mira, la impugnación está y la única que ha impugnado soy yo, ¿sí? Entonces igual el tribunal pudiera tomar alguna otra decisión tomando en consideración que es el Consejo Político Nacional el que de acuerdo con los estatutos y con la convocatoria es el que tenía que dirimir esta situación. Sin embargo, todo el procedimiento no se cumplió y en ese sentido si los demás compañeros en su momento porque hubo un término, mi queja hubo un término de 48 horas para que todos aquellos terceros interesados que tuvieran interés en apersonarse a ese procedimiento lo hicieran y el único que lo hizo fue Francisco Niño lo que quiere decir que todos los demás consintieron el acto menos yo y en ese sentido aquí la única que tiene todavía vigentes sus derechos para solicitar el espacio es Lucía del Carmen Buena Morales. Al cuestionarle si Francisco Niño se merece la candidatura respondió que sí tiene trabajo político y que cualquiera que lo tenga tiene derecho a levantar la mano. Yo creo que tiene un trabajo político, ¿no? Y cualquiera que tenga un trabajo político tiene derecho a levantar la mano. Simple y sencillamente que también tenemos derecho a cuidar los procedimientos a cuidar la legalidad porque cuando se quiere aspirar a hacer leyes para la legalidad debemos ser congruentes en ese sentido. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.